Raza, racita, rasota, se comparte Sonio Díez Junio y esta vez vamos con las inéditas para toda la gente Lo que se llama el despreciado para toda la gente que en algún momento se ha sentido despreciada como uno Jalaos pariente, dice Yo soy el despreciado, nadie quiso hacerme un paro menos amistad conmigo Le di por mi lado por coraje motivado y en mi bolsa ni un cinco Me eché muchas ganas para poder superarme, de cabelos y cual que no quiso apoyarme Hoy la luz también es a las que les tiré el rollo si contestan mis mensajes Yo vengo de abajo, ni sabía que era un taco puro frijol con tortilla Mi padre de otro abajo, mi madre planchaba sacos como mis padres sufrían Desde la primaria hasta la prepa me humillaron Como que los tenis que portaban no eran caros A veces si me aguanto al recordarme y lo único que me contenta es mi lambo Y ahora que me encuentro aquí en la Sierra de Ley Cuando ando allá en Las Vegas la neta me tratan bien Pero lo que si me aguanto es que si no tuviera feria me despreciarían también Solo ya porque hay billetes yo no ando de panfarrón Así me enseñó mi padre como extraño a aquel señor Aunque ya no me desprecian el apodo, el despreciado lo llevo en mi corazón Y así suena este despreciado Me quema la gente que sonríe en tu frente y luego habla mal de uno Se me hace muy corriente pero que diablos hacerles así se sienten a gusto Fueron varias veces que me sacaron la vuelta Y en los sabaditos no me invitaban a fiestas Y ahora que hay fama muchas morras también caros De mi éxito no tientas Yo soy para el pueblo, soy amigo, soy sincero con el que fue sin contigo Me vale a mil dinero por el baila, solo un perro de mi no saca ni un brinco Mi familia le agrada en la persona es lo más caro Jamás se me olvida que es que un día me eché la mano Para toda mi gente que se siente despreciada les dedico yo este canto No puedo despedirme yo sin antes mencionar Agradezco yo esta vida a la que Dios me quiso dar La humildad y la pobreza me hizo de fuerte carácter y aprendí a trabajar No me creo más que otros ahora que me va mejor Y yo te trato con respeto no importa tu profesión Soy su compa el despreciado Un saludo pa' mi gente y al carajo el marfarrón Compa Ángel salud, compajera, compa Eric, compa esto, puro Chibi Music Raza eche de ganas Compa Sonidos ¡Gracias!